Próxima estación, terminal Martín Carrera, correspondencia con línea 4, dirección Santa Anita. Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo. Próxima estación, la Villa Basílica, anticipe su descenso. Próxima estación, Deportivo 18 de Marzo, correspondencia con línea 3, dirección Indios Verdes, Universidad. Próxima estación, Linda Vista, anticipe su descenso. Próxima estación, Instituto del Petróleo, correspondencia con línea 5, dirección Pantitlán Politécnico. Próxima estación, Vallejo, anticipe su descenso. Próxima estación, Norte 45, anticipe su descenso. Próxima estación, Ferrería Arena Ciudad de México. Anticipe su descenso. Próxima estación, Guamasca-Potzalco. Anticipe su descenso. Próxima estación, Tesosomoc. Anticipe su descenso. Próxima estación, Terminalo en el Rosario, correspondencia con línea 7, dirección Barranca del Muerto. Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo. Próxima estación,ades, chasing, el